qué onda gamers cómo están bienvenidos de nuevo a stardew valley cómo estará el clima para el día de mañana tendremos un día hermoso y soleado perfecto pues bien como recordarán el día de hoy tenemos un evento súper especial porque tenemos y el festival del huevo no nos podemos perder esa festividad del día de hoy sí o sí entonces el objetivo del día de hoy sería completar y obtener el primer lugar de la búsqueda de huevos definitivamente necesitamos ese premio nos queremos quedar con él a ver entonces vamos a regar por aquí súper rápido nuestras plantas hay que genial tenemos dos de chirbilla más de oro eso nos va a venir súper bien para el centro cívico nos faltaría una nada más vamos a dejar esto por aquí porque si no se me puede olvidar dos de patata y saquemos la regadera esto lo vamos a dejar porque no lo vamos a ocupar a empezar a regar definitivamente vamos cortos de tiempo pero esperemos que esto lo podamos hacer antes de que comience el festival el día de hoy la joya de la corona será en la búsqueda de huevos pero no por eso no es lo único importante que tenemos en el festival también vamos a poder comprar cositas interesantes con el buen pierro entonces con esos 738 que tenemos no creo que nos alcance para comprar la tienda completa pero sí que sería sí que sería interesante comprar por lo menos las semillas que únicamente nos venden en esta en esta festividad y aprovecharlo porque porque como ya lo ya lo he dicho no nos va a vender esta esta semilla en algún otro momento tal vez más adelante sí pero el evento festival del huevo ha comenzado en la plaza del pueblo pues habrá que apresurarnos porque si no no llegamos a ver este la búsqueda del huevo es la joya de la corona definitivamente pero no es tan complicado entonces si conseguimos de nuevo de 9 a 10 huevos creo que con eso bastaría para ganar el primer lugar entonces creo ya tener una ruta trazada y lo único que necesitamos es un buen ojo para no no irnos con la tinta de de algún huevo que tengamos en posibilidad de agarrar porque si no nosotros mismos nos vamos a poner el pie dejamos esto por aquí como andamos de energía nos dará tiempo de talar dos árboles aunque sea no quiero irme así como así porque una vez que termine el festival vamos a regresar a nuestra casa tal cual estamos entonces prefiero acabarme esta energía de todas formas en la festividad se para el tiempo y no nos va a bajar la energía para nada entonces yo creo que sería bueno ocupar esa energía con estos dos que tenemos yo creo que es suficiente de momento y vámonos a lo que vinimos el día de hoy que es a la festividad del huevo vamos a poder hacer miguillas con la gente platicar con la comunidad y ver qué nos pueden contar muy bien a ver tenemos aquí a Shane nuestras gallinas han hecho horas extras para preparar este festival se merecen lo mejor esta noche boles llenos hasta arriba de maíz dulce tenemos por aquí a Pierre que a ver tenemos conejo de felpa las semillas la planta de temporada pero yo creo que con lo que nos vamos a quedar va a ser con las semillas yo creo que es a lo que a lo que principalmente habremos venido a ver tenemos aquí semillas de fresa nos quedamos con siete yo creo que es suficiente siete y además no tenemos para más Linus nadie me dirige la palabra solo vengo por los huevos rellenos Linus si no te acercas pues como no no podemos pasar a hablar con Pierre Klin no queda más comida pues cuántos platos te habrá servido amigo Klin pam he añadido algo rico al ponche que quede entre tú y yo pam 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 ese problema con el alcohol huevos qué comida tan extraña dice Demetrius Robin la primavera es una época de mucho trabajo es genial tener un día libre para ponerse al día con los amigos Caroline a Abby siempre le encantó de la búsqueda de huevos desde que era pequeñita a veces escondo un huevo tan bien que nadie lo encuentra hasta que llegue el verano entonces el aire caliente hace que empiece a oler a podrido Marlon incluso con la pierna mal jamás me pierdo ningún festival muy bien ese es el espíritu a ver el Doc qué hace por aquí metido los huevos deberían incluirse siempre en una dieta equilibrada ups debería dejar de comportarme como un doctor al menos hoy pues sí Doc relájese un poco intento comer por lo menos tres huevos al día necesito todas esas proteínas para mis piernas este festival no está mal pero lo que realmente quiero que llegue es la danza floral pero pero por supuesto Halley todos esperamos lo mismo créeme antes también hacíamos una batalla de huevos podridos pero el alcalde Lewis le puso fin enseguida no puedo con mis alergias buscar huevos es como ir en búsqueda de un tesoro descansar del trabajo te vuelve más productivo a largo plazo el poncho de frutos está más bueno que de costumbre hey te estás volviendo como Pam una alcohólica Halley a Vincent le encanta este festival da gusto verlo tan contento llevo pintando huevos desde que ha amanecido es mi parte favorita de la temporada espero que todos disfruten de la comida llevo días cocinando para tenerlo todo listo huevos fritos huevos duros huevos ponchados huevos rellenos huevos revueltos huevos de chocolate todos los huevos que quieras ¡hey Gus pareces Forrest Gump! Vincent ¿cuándo empieza la búsqueda? ¡qué emoción! espero poder encontrar huevos antes de que Vincent se los quede todos los niños esperaban la llegada del festival desde hace semanas siempre me hace ilusión estos encuentros da la sensación de que el valle es una verdadera comunidad creo que no nos falta nada y más ¿verdad? ¡ah sí! todavía falta Evelyn este festival se lleva a cabo desde que tengo memoria su tradición nos conecta con el pasado y con el futuro es reconfortante ¿por qué están todos tan contentos? ¿huevos? ¿y por qué huevos? ¡George! ¡relájate un poco! bienvenidos al festival del huevo gracias a mi maravillosa mirada de gallinas por hacer lo posible ¿crees que todos están listos para la búsqueda del huevo? si empecemos todavía no pues por supuesto que sí alcalde todos esperamos eso desde hace semanas es la hora del evento estrella de la fiesta la búsqueda anual de huevos calma jovencitos vais a necesitar toda vuestra energía si queréis encontrar más huevos que nadie y llevaros a casa un premio exclusivo bueno todos preparados que empiece la búsqueda de huevos corran ¿dónde? ¿dónde? aquí tenemos un huevo y por ahí arriba teníamos otro ¿qué más por aquí abajo? ya vi uno es mío déjalo aquí tenemos otro tenemos otro por aquí y otro por acá vamos bastante bien 6 huevos 7 huevos 8 huevos uno más por aquí arriba 9 huevos nada mal ¿eh? si hay ahí tenemos dos más y uno por aquí arribita uy creo que nos desviamos demasiado 3 2 1 ¡no! ya no llegamos wow mira cuántos huevos si consiguiera que los jóvenes recogieran la basura con tanto afán tendríamos el pueblo más limpio de este lado del mar de Gema y ahora el ganador de la búsqueda de huevos este año ¡a gamer! aquí está tu premio disfrútalo ¿qué? sombrero de paja y con esto termina el festival del huevo de este año gracias a todos por venir a ver ¿es en serio un sombrero de paja? ay yo esperaría un un buen dinerillo por ahí alcalde ligero y fresco el sueño de todo granjero eso es discriminatorio ¿sabe? a ver pues habrá que ponerlo por aquí no lo sé pues podríamos llevarlo un un tiempecillo no me no me rehúsa a traerlo pero pero no es creo lo es lo que andamos buscando ¿verdad? vamos a tenerlo un tiempecito por aquí puesto a ver vamos a hacer fertilizante y aprovechar que todavía nos queda un poco de energía para para poner esas fresesillas que acabamos de comprar dos y nos hizo falta esto espero nos dé la energía si si nos va a dar perfecto muy bien y con eso aprovechamos ponemos creo que no nos hizo falta nada por aquí arriba de poner no nada está todo cubierto muy bien y así ya tenemos nuestra fresa y nuestros cultivos hechos y sin nada más que hacer pues gamers ganamos el festival del huevo eso es algo bastante bueno y pues a pesar de que sea un video muy cortito creo que fue gratificante y dejamos por aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado suscríbanse compartan comenten y nos vemos pronto genial agricultura nivel 3 habilidad con la regadera más uno habilidad con la asada más una nueva receta de fabricación colmena acelerador básico y almuerzo de granjero chau chau